...que no nos quitaran el país de México, con mucho cariño. Todas que funden el Estado, los cielos, las calles, que queman los jueces y los judiciales, oigan las mujeres, nos gritan la calma, nos siembraron miedo, nos crecieron nada. A cada minuto, cada semana, nos roban amigas, no la callo normal, que estusen sus cuerpos, nos desaparecen, no olviden sus nombres, Señor Presidente. Por todas las compas, cantando en retón, por todas las donas, cantando en sombra, por los gobernantes, y cantando de chico, por todas las madres, nos cantamos en Tijuana, cantamos sin miedo, le dimos justicia, pero no se paga contra la parecida, pero no es tan sueño, nos queremos ver, que caiga con fuerza el feminicida. ¡Fuerte! 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 Yo todo lo entiendo, todo lo ronco, que el un día en mi mano me apaga los dos, ya nada me caiga en la punta, y me da la respuesta, respondemos todas. ¡Fuerte! 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 Soy Claudia, soy Jose y soy de Rosa, soy Ingrid, soy Fabiola y soy de María, soy la niña que es subirse por la fuerza, soy la madre que una llora por sus puertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas, y todas, y todas, y todas, y todas, y todas. Por todas las cuentas, marchando en reforma, por todas las monas, peleando en Sonoma, por todas las comandantes, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que traiga con fuerza, el feminicida. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria, soy la niña que es subirse por la fuerza, soy la niña que es subirse por la fuerza, soy la madre que una llora por sus muertas, y soy esa que te hará pagar las cuentas. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!